Toma este bonchín, me dijo un día, mi pobre padre con devoción Cuando lo siento, es un recuerdo, de mi pasado, de la tradición En los combates, con la alegría, estuvo sobre mi corazón Fue el atrinciero, de brazo izquierdo, formando tú, con mi favor Él fue el testigo, de mis amores, cuando a tu madre yo conocí Quisiera hablarle, de aquella historia, de aquella noche, que yo le di A aquella noche, con tu padre, la vida siga, que yo le di Su carne roja, por la vergüenza, con este bonchín, tan incumbrido El día hermoso, que no naciste, sirve a mi ponchino para bañar Él tenía peligro, tuvo el besito, que se encontraba casi mortal Y a los seis meses, cuando en tu cura, con esos bravas, para llorar Un fleco largo, sobre tu cara, fue el primer chiche para jugar Lloraba el viejo, contando aquello, lo que su ponchino pasó con él Hoy lo conservó, como reliquia, como recuerdo, como papel Esas historias, tan sencillas, yo sé que al mundo, no te importar Pero allá, en otro mundo, será un recuerdo para mi hogar Aplausos 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 Aplausos